Ministerio del Interior, la ONU, el Consejo Noruego, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ministerio Público, Fuerzas Militares, Unidad para las Víctimas, Gobierno Departamental y los alcaldes de la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo ya tienen en funcionamiento el puesto de mando unificado para atender la emergencia humanitaria que está atravesando la región. La organización de carácter temporal que facilitará la coordinación interinstitucional en la respuesta ante la emergencia que se viene presentando en Ocaña y la zona del Catatumbo funcionará los siete días de la semana, durante las 24 horas donde se tomarán decisiones para atender a las personas desplazadas, buscar soluciones para el cese del conflicto lo más pronto posible, trazar estrategias para permitir la movilidad segura por los corredores viales del Departamento Norte de Santander, fortalecer la inversión social, entre otros. El puesto de mando unificado inició con la recolección de datos de las personas que se encuentran en los albergues para hacer llegar lo más pronto posible las ayudas.